Y como lo prometimos en el primer bloque, completamos la reunión que tuvieron los padres de los alumnos del Instituto 20 de Junio con las autoridades del Centro Cultural Italiano a la que acaban de sumarse. Bueno, realmente hoy fueron meses desde el mes de septiembre, que fue un mes bastante álgido para toda nuestra comunidad educativa, donde empezaron los problemas administrativos y contables en el colegio, hasta que hubo una lucecita donde apareció el Centro Cultural Italiano, quien nos ayudó a gestionar toda la situación con ganas de ver una luz para que nuestro colegio pudiera salir adelante. Y hoy podemos decir que se ha concretado este traspaso de la institución al Centro Cultural Italiano, que estamos muy contentos. Ya hemos conocido al doctor D'Angelo y al doctor Bordón, que nos han acompañado en este proceso, en las reuniones de jardín y en las venideras, y muy feliz por el resultado. En el colegio va a ser trilingüe, se va a incorporar el italiano desde las salas de jardín 3, 4 y 5, para primer año de primaria y para primer año de secundaria. También tenemos una amplitud, la oferta educativa es interesante, donde la mejora y la calidad educativa hace a la institución un gran avance y aporte en toda esta nueva etapa que comenzamos. La inscripción está abierta, continúa para todos los niveles y para todos los años y grados de la institución. Es muy importante rescatar que a todas aquellas familias que formaron parte de nuestra comunidad y por la incertidumbre que les tocó vivir, cambiaron a sus hijos de colegio, que por favor se acerquen a nuestra institución, donde podemos reincorporar a los chicos con un ajuste, con un nuevo plan en cuanto a la matriculación para el ciclo lectivo 2017. Estamos abiertos a la conversación para poder incrementar nuestra matrícula de acuerdo a esos chicos que se fueron porque no sabía que iba a pasar con nuestra institución. Bueno, gracias a Dios se pudo solucionar, nos unimos todos y bueno, ya está todo solucionado, gracias a Dios. Fue todo bueno, pasa que como traición de ella fuimos a otro colegio porque a mediados de agosto nos dimos cuenta en el cuaderno de mi hijo que en una clase de inglés no tenía profesora y el colegio venía para abajo, entonces tomamos la decisión de ir a buscar otro colegio, pero ahora como los dueños hablaron, me gustó la propuesta que hicieron y ahora vamos a hablar con ella por la continuidad de los chicos acá. Tengo un hijo que va de la salita de tres años y ahora está cursando el primer grado y tengo un nene de tres años que está cursando acá también, dos hijos acá y los dos los iban a mandar a otro colegio por el motivo que no tenían clase, no tenían profesora pero como dicen ellos que todo se va a poner a pie y ellos lo van a hacer a su manera, me gustó su propuesta.